Hasta el 11 de este mes permanecerá abierta en la sala justa Díaz de Vivar del Museo de Bellas Artes la exposición de la artista plástica Norma Caponcelli que lleva el nombre Abuelo de Pájaros una propuesta más que original e interesante que devela otra de las facetas artísticas de esta cultura del arte que siempre sorprende en cada una de sus presentaciones. La sugerencia es que la visite con tiempo para apreciar en detalle cada una de las circunstancias y momentos que se describen y alojan en las distintas jaulas que propone Norma Caponcelli que se encuentra en el museo para acompañar e informar a los visitantes a la muestra.